Eyo Richie, what's the world? Carlos Turab, nigga. Mayo City, niggas. Tigueras no pueden hacerlo así, porque yo no. Yo a un Richie, boom. Prende eso, vamos, préndelo, préndelo, Richie, préndelo. Es rolo uno pa' su baila y mientras quemo voy al paso. ¿Por qué tú te preocupo por lo que tengo en mi vaso? Estas Tiger me dan risa, pa' mí tú y ellos son payasos. No hagan que yo la saque si la saco a un bobazo. Ya no pago por ropa, los designers me la ponen. Si es mentira lo que canto, no lo narro en las canciones. Lo mío yo lo joseo, yo no vivo de menciones. Otro como yo no nace, no me importa que me clones. Mira, media arriba, bajo, fundete por el goteo. Es un bobo, está aquí arriba, por eso yo lo veo feo. Ustedes estos son falsos, por eso es que ya no creo. Cojan clases pa' que aprendan, se quedaron sin recreo. Armado hasta los dientes como Jimmy en su video. La palabra vale mucho, por eso yo la mantengo. A ella le doy en cuatro como tengo el movimiento. El dolor ya ni lo siento, en mi sistema hay una perra. Tu casa amigos que no falten pa' que beban to' la mami. Esa glopula es de 30 que el agua mete pa' el party. El nivel me tiene limpio como la crema de Sammy. Yo nunca estoy en para por si a ustedes le da pa' mi. Nunca estoy en para por si a ustedes le da pa' mi. Me metí una yorkie, ahora yo me siento happy. I know niggas trying to hurt me, pero eso no va a ser fácil. Este clip tiene 30, no creo que tú te me safes. I've been trapping, ya yo estoy decidio. Si tú quieres te lo fío, pero ando chucky por lo mío. A mí me decían la cabra, antes de que yo rapeara, yo te pasaba uno entero. Conmigo tú te buscabas. Cada vez que estaba en cero, una cuenta le estafaba. El dinero va primero, por eso me liquidaba. Y ahora no ando en senti, yo me metí una perky. Antes mandaba pelotero a entrar pa' AT&T. Se quillan porque no son como tú. De lejos se les ve la envidia, ellos quieren ser como yo. Eso lo dice en la Biblia, no puedes confiar en pana. Mis amigos son familia como la mafita aliana. En mi cuello tengo agua, si no toca va a ver sangre. Y los goonies están en alta, va a tener que aterrizarse. Soy un jefe como el Alfa y como Rochi tengo el saco. Tengo cuarto pa' ponértelo en el caco. El nuevo fucking norte, you heard, you know what the fuck going on. NTG's que el que vende los pisi. Carlos Drax, del patio pa'l norte y del norte pa'l patio.